En sonidos que cautivan tus oídos, Chau el esqueleto, nació en el 2006 fundado por el comandante Miguel Ruiz, el gitano del rock, respondiendo a las necesidades del país, siguiendo los principios que nos enseñó el comandante gitano, la música es para reflexionar y dar voz a las amas de casa, campesinos y obreros del mundo entero, todo esto a través de ritmos guapachosos. Sus integrantes son Bambu Sax, en voz, saxo alto y dirección artística, Daniel Ruiz, en percusiones y dirección artística, Jonathan Raptor, en voz y dirección artística, Sergio Yello Caballero, bajo, Kevin Inclan, batería, César Bautisca, trompeta, Raúl Bonilla Kilos, guitarra y coros. Emanuel González, saxo tenor. Tú miras mi cara una y otra vez y mi apariencia te engaña, porque tú no sabes de tu ignorancia y juzgas mi manera de vestir, pues sabe mi hermano quiero existir. Cada cabeza es un mundo y una esencia, deja de concentrar tu ego, deja ya de mirar tan feo, desecha la mala vibra y mira al cielo. Conciencia hermano, hoy tú tienes la solución, reggae, reggae es amor, reggae es convivencia y unión. Reggae es amor, reggae es convivencia y unión. Reggae es amor, 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 reg Hermanos somos todos en este mundo Cabello, ras, desunidad y no violencia Sediento de justicia hoy Unidos acabemos con el racismo Totoridad, decimismo e indecencia ¿Por qué no quiero más violencia? ¿Por qué? ¿Por qué no quiero más maldad? No, no, no Quiero vivir sanamente natural Pero sacúdete de vanidad Escucha ya tu interior, mi hermano Que la humildad no es pobreza No es riqueza espiritual Reggae, reggae es amor Reggae Es convivencia y unión Reggae, reggae es amor Reggae, es convivencia y unión Dale, ras Dale, ras Un llamado Un llamado No más problemas en el corazón No más peleas en el barrio Levanta tu corazón y canta Reggae Reggae es amor Reggae Es convivencia y unión Es convivencia y unión Reggae, reggae es amor Reggae, es convivencia y unión Reggae, es convivencia y unión Reggae es av即... Música Y recuerda que estás en ExpressArte MX, donde el artista eres tú.